Te mostrabas tan distante y tan solo con mirarte Tú te echabas a llorar Como cosa del destino te cruzaste en mi camino Y no dejo de pensar en ti Como cosa del destino te cruzaste en mi camino Y no dejo de pensar en ti Te suplico y me des una oportunidad Y de mostrarte el amor Y este amor que nació en cuanto te conocí Es para ti Te suplico y me des una oportunidad Y de mostrarte el amor Y este amor que nació en cuanto te conocí Y es para ti Solo para ti Y este es tu grupo Y este amor que nació en ti Y este amor que nació en ti Solo espero que comprendas para expresarte lo que yo siento Es la fuerza de mis sentimientos lo que me impulsa a luchar por ti Y aunque no estés a mi lado Quiero que sepas que yo te amo Y que todo el mundo sepa Porque tú eres mi único amor No No Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! Solo espero que comprendas para expresarte lo que yo siento Es la fuerza de mis sentimientos lo que me impulsa a luchar por ti Solo espero que comprendas para expresarte lo que yo siento Es la fuerza de mis sentimientos lo que me impulsa a luchar por ti Y aunque no estés a mi lado quiero que sepas que yo te amo Y que todo el mundo sepa pues que tú eres mi único amor Y aunque no estés a mi lado quiero que sepas que yo te amo Y que todo el mundo sepa pues que tú eres mi único amor Solo quiero estar junto a ti y hacerte muy feliz Solo quiero estar junto a ti y hacerte muy feliz Solo quiero estar junto a ti y hacerte muy feliz Solo quiero estar junto a ti y entregarte el corazón 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 Gracias por ver el video.